El libro Lo que bulle de Soledad Manin Es justo de toda justicia que vos le muestres al mundo como me ven tus ojos Que esa sea mi imagen oficial Tus fotos clandestinamente publicadas reflejan el desorden que me persigue Pilas de libros intercaladas con tus peluches Los que tengo reservados para cuando venís a buscarme Y golpeás la puerta impaciente llamándome Esa despeinada semidormida siempre sonriente yo Es mi mejor versión, la que solo existe cuando te ve Gracias por ver el video Gracias por ver el video